Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal, mi nombre es Ser Maratón y acabamos de finalizar la semana 2 de este desafío 2020 que nos llevará hacia los dos objetivos que tengo de aquí a final de año semana bastante particular con algunas sensaciones positivas al principio medias raras después, no me sentí del todo cómodo físicamente y se pudo ir recuperando las mejores sensaciones en los últimos 3 días tanto en las pasadas del sábado como en la doble actividad del domingo y en el fondo del día de hoy así que te invito a que veas conmigo todas las sucesiones de entrenamientos y los comentarios que fui haciendo durante la semana y te cuento un poquito más al final segunda semana en marcha, primer día martes terminado el entrenamiento tenía 45 minutos solamente por cuestiones laborales así que hicimos 8K progresivos arrancando a 5 y terminando cerca de 4.30 para activar las piernas después del fondito del día de ayer y un kilómetro de recuperación, así que veremos mañana seguramente saldrán más kilómetros a un ritmo más tranquilo para ir jugando con la intensidad y los fondos día miércoles segundo entrenamiento de la semana tenía la idea de hacer un fondito finalmente terminaron siendo 10K a ritmo tranquilo, entre tranquilo y metiéndole un poquito de velocidad para lo que venimos teniendo hoy en día las sensaciones fueron buenas al principio y decreciendo hacia el final de los 10K no terminó siendo un entrenamiento del todo bueno a mi entender pero bueno, 10 kilómetros más a la saca así que seguiremos sumando mañana seguramente será mejor viernes, día 3 de la semana completado salieron 10K en 51 minutos más o menos a 5.07 sensaciones raras, mucho viento en contra cuando salía había lluvia volví ya con el cielo despejado y con bastante calor y humedad pero bueno, seguimos sumando vamos que todavía queda muchísimo por delante para ponernos a pleno y esta semana y la próxima serán parte de eso seguimos adelante entrenamiento de sábado terminado poquito tiempo para entrenar mal dormido, etcétera, etcétera todas las excusas son válidas igual salieron 10 de 300 a un minuto de promedio algunas un poquito más rápido otras un poquito más lento con algo de desnivel en esta pista de tierra mañana más y mejor domingo hubo un nuevo entrenamiento van a ser dos empezamos con un farlec uno por uno bien, 6 kilómetritos y después hacemos un regenerativo para quedar óptimo vamos para el fondo de mañana lunes final de domingo ahora sí 6 kilómetros más para terminar este domingo playero salieron progresivos arrancando a 5.20 terminando a 4.15 muy buenas sensaciones mañana fondo y cerramos la semana 2 semana 2 terminada ha salido fondo de lunes 17 kilómetros así que hemos cerrado la segunda semana con 63 kilómetros estirando un poquito el fondo de 70 minutos que fueron la semana pasada a 85 la próxima semana que arranca ya mañana iremos por unos 90 minutos o 100 minutos de fondo y después se viene el tole tole cerramos la segunda semana buscando mejores sensaciones ahora queda la última adaptación y empieza lo bueno seguimos bueno ahí viste terminaron la semana número 2 de este desafío nos queda una última de adaptación en la cual hemos tratado de incorporar o vamos a tratar de incorporar aún más kilómetros de los que llevo corridos hasta este momento te invito si todavía no lo hiciste a que te suscribas al canal es el momento necesito el apoyo de todos ustedes sus comentarios sus likes para que me sigan tirando buena energía y ayudarme a no claudicar en este 2020 tan particular que nos lleva a todos a plantear los objetivos personales para seguir metiéndole mucha onda y llegar a buen puerto para cuando toda esta nueva normalidad deje de ser nueva normalidad y vuelva un poquito como era antes vuelvan las carreras de calles y demás te dejo por acá también mis redes sociales para que me sigas si todavía no lo haces esperamos que arranque una mejor semana tanto para mí como para todos ustedes y nos reencontramos la semana que viene y nos vemos